Seguimos palpitando las semanas previas a la Expoferia y vamos a seguir escuchando protagonistas, vamos a seguir contándole a la gente las últimas novedades. Este caso sobre la organización de espectáculos con Luciana Fagiano, que gentilmente se llegó a los estudios de la televisión cooperativa, para contarnos detalles de lo que se viene. Luciana, gracias por llegarte y consultarte, ¿cómo marcha todo? Prácticamente con algún cambio entre semana, pero todo preparado dentro del punto de vista de espectáculos, ¿no? Sí, hola, ¿cómo estás? Buenas noches y gracias por invitarnos realmente. No, marcha todo muy bien, está prácticamente todo ya armadito la parte de espectáculos. Sí, con algunos cambios, bueno, con la baja de TT por su conducción en los Martín Fierro. Así que bueno, pero vamos a tener la presencia y la grata presencia de Verónica Varano, que viene muy predispuesta para poder trabajar inclusive con nosotros. Así que estamos más que felices también por esta cuestión. Además una figura interesante también del ambiente, ¿no? Sí, sin duda. Tiene su trayectoria, tiene su tiempo en televisión, en pasarelas. Así que estamos muy contentos por eso también. ¿Qué se puede decir, si bien ya han trascendido algunos números principales o lo que tendrá dentro del punto de vista de espectáculos, como será la presencia, bueno, de lo que recién contabas, de la fiesta del domingo, del Gato Peter es el día sábado, digo, pero ¿qué se puede contar dentro de la organización de espectáculos, más detalladamente? Bueno, en realidad continuamos con una tradición de lo que es los Viernes de Peña, que vamos a tener, siempre tratamos de ir variando un poquito los grupos. Este año vamos a tener un grupo de Suardi, que se llaman Los Arabirones, Sexto Sentido y Franco Tevez, que es un chico de Brickman, que canta muy bien todo lo que es folclore, con la participación del ballet de Dalma Salvi, de acá de San Guillermo también. Así que lo del Viernes siempre se devuelca más a lo que es el folclore, así que eso se mantiene y este año está ya bien armadito, completito. Después del sábado, como vos dijiste, la conducción de Verónica en todo lo que es el desfile de la Reina de Promotoras, el Gato Peters para cierre, pero en su inicio va a estar Julio Lalo Valle, que es un grupo, es un cantante que tiene una trayectoria no conocida quizás para esta zona, pero participó en Jesús María, en San Francisco con Los Guairas también. Así que vamos a tener su presencia acá también. ¿Todo el sábado eso, no? Todo el sábado. Eso va a ser el sábado. ¿Y después cómo continúa? Bueno, eso fue todo el sábado. El domingo vamos a tener todo el desfile de modas, que ya también a partir de la edición pasada lo hemos tomado para poder seguirlo. Todo el desfile de modas a partir de las 5 de la tarde y el cierre de la fiesta. O la fiesta, que también es importante, ¿no? Digo, hay una variada carpeta de shows, ¿eso está bueno? Sí, sí. Aparte, este año incorporamos lo que es el escenario afuera, afuera en sí, para lo que va a ser diferentes grupos que van a estar tocando el sábado a la tarde. Bueno, van a estar las chicas de Zumba y 3 o 4 grupos de acá del pueblo, que tocan rock, que tocan... de todo un poquito. Ellos van a subir al escenario y van a tocar. Así que eso también fue algo incorporado este año que es interesante. Bien, y lo bueno, para que la gente tome un poquito de dimensión y se ubique, el día sábado los eventos y los shows serán en la carpa, ¿no es cierto? Sí, en realidad lo del escenario afuera es el sábado a la tarde, pero la mayoría de los eventos se realizan dentro de la carpa. ¿La fiesta dónde estará tocando? Afuera, en ese escenario afuera. ¿Y dónde estará ubicado más o menos? Al lado de la carpa comedor. Así que, a ver si los... no sé si los puedo ubicar, pero entré en la carpa y lo que va a ser, o lo que es el quincho de los chicos de rugby, por ahí puede estar ubicado el escenario. Claro, claramente ubicado cerca de la cancha de rugby. Exactamente. Y, bueno, preguntarles, y también quizás una pregunta más global, ¿cuáles son las expectativas? Digo, con esta cartelera que me contás, que faltan dos semanas para lo que sea Expoferia. Bueno, por lo que uno puede escuchar en la calle, la gente está entusiasmada, les gusta la idea. Este año se buscó ser muy variados, motivar y ser más que nada alegres. Creo que lo que estamos necesitando es un poquito de alegría o lo que se pueda transmitir, pero en realidad la gente está bastante entusiasmada, está viniendo todo muy bien organizadito, así que creemos tener un buen marco de gente. Bien. Y preguntarte, ¿habrá, bueno, como ocurrió en otros años, conferencias y charlas? ¿Hay algo de eso planificado? No sé si también sos la encargada de hablar sobre eso. No, no soy en sí la encargada de las charlas, pero sí de una en particular. Ah, bien. Que va a ser con Verónica Varano, inclusive, el sábado a la una y media de la tarde, para todas las promotoras y todas las chicas que quieran escucharla a ella, porque va a hablar sobre lo que es postura, modelaje, estas cuestiones que por ahí a las chicas les puede venir bien. Y de paso, para las que se presentan a la noche como postulante a reina de Expo, les puede servir también. ¿Cómo deben hacer las que quieran ser postulantes? ¿Se deben anotar? ¿Cómo es el procedimiento? Sí, en realidad es las chicas mismas que están como promotoras dentro de ExpoFed. Bien. Porque es la reina de las promotoras. Es así. Pero lo de esta charla en particular es abierta para todos. Sí. Así que... ¿Eso será el sábado por la noche? El sábado, sí. La charla con Verónica va a ser a la una y media de la tarde del sábado y por la noche la elección de la reina. ¿Algo más para agregar en materia de espectáculos? No, no, no. Por el momento no tengo mayores variaciones, pero... El tema es que está todo confirmado. Está ya cocinado, como le decimos, así que estamos muy contentos. La verdad que hasta el momento no tenemos mayores cambios, así que... Muchas gracias. Sé muy amable y lo mejor. A vos y a todos. Muchas gracias y los esperamos. Muy bien.